Me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos el reporte usual y tenemos audiencias en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Hoy interviene el abogado Miguel Ángel del Río, una de las intervenciones más esperadas porque es el representante de la víctima de Yanira Gómez. En ese sentido, tiene que hablar sobre presiones y amenazas a esa víctima, pero también sobre una de las pruebas más importantes del proceso, la grabación de dos relojes espía que estuvieron en manos del testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel Picota y que documentaron tanto las visitas de Diego Cadena como las presiones del secuestrador Enrique Pardo Hache, que por cierto quedó en libertad hace unos días. Parece que a él sí le ha ido mejor. Bueno, vamos con el reporte. Siguen las diferencias entre ministros creadas por el proyecto de reforma a la salud. La revista Cambio registra en esta edición un agroincidente entre miembros del gabinete que se desarrolló en dos escenarios. La oficina de la jefa de gabinete Laura Sarabia y el despacho del presidente Gustavo Petro, quien hace unos minutos puso un trino negando el enfrentamiento. Ahí ustedes lo pueden ver. Les voy a contar el episodio tal como me lo narró una persona presente en la reunión. El presidente Petro les había pedido a los ministros de Educación, Alejandro Gaviria, Hacienda, José Antonio Campo, Agricultura, Cecilia López y al director nacional de Planeación, Jorge Iván González, que elaboraran un escrito, un documento agrupando las observaciones que tenían sobre el articulado de la reforma. Ellos lo entregaron y se sorprendieron de que, a su juicio, ninguna de las observaciones hubiera sido incluida. Una fuente cercana a la ministra de Salud, Carolina Corcho, tiene otra versión. Las observaciones del grupo de ministros sí fue considerada e integrada al régimen de transición del sistema de salud. Por eso es que se empezó a hablar de que las EPS podrían seguir existiendo y funcionando, adaptándose al nuevo sistema. Como sea, los ministros discrepantes sintieron que los habían puesto a trabajar en vano, a votar corriente y que el proyecto de reforma sigue tal cual. Esa circunstancia habría dado origen a la discusión en la oficina de Laura Salavia, en la que, según uno de los asistentes, el tono fue ríspido y el ambiente tenso. La fuente del reporte asegura que los puntos de choque son dos. Primero, la naturaleza del sistema de aseguramiento en salud. Y segundo, los costos de la reforma. El documento de los ministros discrepantes y del director nacional de Planeación, documento que, por cierto, a esta hora sigue sin conocerse y cuando se conozca yo creo que va a dar noticia, sugiere que se cree un sistema mixto de aseguramiento entre el Estado y las actuales empresas promotoras de salud EPS. A juicio de la ministra de Salud y del propio presidente, ese modelo sería más regresivo que el actual y terminaría ocasionando una afectación al derecho fundamental de la salud de los ciudadanos. De acuerdo con la visión del Ministerio de Salud respaldada por el presidente, de aplicarse ese esquema, las EPS terminarían quedándose con los mejores mercados y el Estado con los más difíciles. Dicho en otras palabras, según la interpretación del presidente Petro y la ministra Carolina Corcho, eso equivaldría a darles la carne a los privados y reservar el hueso para las entidades públicas. Con lo cual, terminaría la mayor parte de los recursos del sistema en manos de las EPS dirigiéndose a unos ciudadanos mientras que los otros, los más desprotegidos, tendrían acceso a un sistema de salud de menor calidad. Tanto el presidente como la ministra sostienen que la regulación de la salud no se le puede dejar a las reglas del mercado porque el mercado no tiene como meta la equidad, sino la rentabilidad de los intermediarios. Esa diferencia causó un aumento de tono en la discusión. En un momento, la ministra de Salud, Carolina Corcho, les dijo a sus colegas de gabinete que ella no iba a presentar una reforma de esa naturaleza porque no cree en ella. La considera regresiva y neoliberal, no encuentra lógico ni justo un sistema de aseguramiento mixto y no cree que el Estado pueda delegar en particulares el cumplimiento de un deber constitucional. Que ese no sería un cambio, o sí lo sería, pero para peor. Esas fueron algunas de las últimas frases que se oyeron en la oficina de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, antes de que las hicieran pasar al despacho presidencial que queda exactamente al lado. La conversación continuó frente al presidente Gustavo Petro en un tono mucho más sereno y esta vez se centró en el costo de la reforma. La discusión tiene un preámbulo. Un poco antes, el ministro de Hacienda había publicado este trino con un extenso comunicado en el que decía que las reformas agraria, de salud laboral y pensional debían respetar estrictamente la regla fiscal. Muchos entendieron el comunicado del ministro de Hacienda como una alusión directa a los costos de la iniciativa de la ministra de Salud, más que a las otras reformas. Y es que en ese tema del costo fiscal aún no se llega a un consenso pacífico entre los miembros del gabinete. El ministerio de Hacienda calcula el costo en 60 billones de pesos, es decir, casi en tres reformas tributarias como la recién aprobada. La enorme cifra está dada porque le están cargando a la reforma a la salud algunos costos que no deberían atribuirse a ella, sino al funcionamiento normal del sistema. En otras palabras, son costos que con reforma o sin reforma el Estado tendría que atender, aunque quizás en dimensiones distintas a las planteadas por los ministros discrepantes. Estos costos están, primero, en incluir todas las deudas pendientes de las EPS. La ministra de Salud señala que considerar que el 100% de la cartera es irrecuperable no es realista y que muchas de estas deudas se vienen honrando dentro de plazos razonables. Un segundo aspecto tiene que ver con la regularización laboral de los trabajadores de la salud. Y el tercero, con la actualización y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, que es una responsabilidad que la nación comparte con privados, que tienen EPS, con departamentos porque hay hospitales departamentales y con municipios porque hay hospitales municipales. Entonces, cargársela todo al presupuesto nacional, según la interpretación del Ministerio de Salud, tampoco corresponde. El presidente Petro oyó a los ministros de Educación, Agricultura y Hacienda y luego escuchó a la ministra de Salud y dirimió la controversia a favor de ella. Les pidió que se recalcularan los costos de la reforma para hacerla viable, porque el enfoque de los discrepantes mataría la iniciativa. Dentro de los anexos a la reforma a la salud hay un documento de trabajo de 103 páginas, fechado este mes de febrero, es decir, es muy reciente. Ese papel establece planes decenales para la transición, es decir, un esquema de largo plazo y expone una forma de funcionamiento que considera viable en lo financiero. El hombre detrás del análisis financiero de la reforma es un economista muy reconocido, Luis Jorge Garay, doctor de MIT e investigador de las universidades de Oxford y Cambridge y del Banco Interamericano de Desarrollo. Como sea, el camino de la reforma en el Congreso no se ve despejado. Ante las posiciones públicas de discrepancia del presidente del Senado, Roy Barreras, la ministra de Salud decidió presentar el proyecto inicialmente por la Cámara de Representantes, presidida por David Racero, a quien ven mucho más cercano al gobierno. El trámite de aprobación, que desde ya se vislumbra difícil, empezará mañana martes. Tendrá un papel muy destacado en ese trámite la Comisión Séptima de la Cámara que se ocupa de asuntos de salud, seguridad social y familia. El presidente de esa célula legislativa es Ahmed Skaf. Eso era lo que les quería contar. Gracias. 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 Gracias.